Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos como estos explicándoos el funcionamiento de algunos productos extraños y novedosos como el secador supersónico de Dyson con sus cabezales Airwrap. Si os suena interesante o si queréis ver algunos vídeos similares con otros productos no olvidéis suscribiros por aquí abajo, darle a la campanita para no perderos nada y darle un buen like al final de este vídeo. Para las que os estéis preguntando qué es esto que tengo en las manos pues es un secador de pelo y diréis pues dónde tiene el motor si tiene un agujero pues el motor está aquí, todo esto está aquí y el cabezal de secado se cambia por un montón de cabezales intercambiables como este o este que vienen todos en un cofre súper bien presentado y súper bien organizadito para que vuestro baño no esté siempre hecho un desastre lleno de cables por en medio, pero vale la pena este secador. Pues si queréis averiguarlo quedaos hasta el final del vídeo. El cofre Dyson con este secador y todos sus accesorios no es que sea barato pero en realidad no es solamente un secador. Si lo estáis comparando con un secador pues sí que os va a parecer demasiado caro pero en realidad tendríamos un secador, un alisador, un cepillo con aire caliente y varios accesorios de rizado con lo cual si tú te pones a comprar un secador, una plancha, un peine de secado y demás al final te van a salir más o menos por el mismo dinero y yo sinceramente creo que la tecnología Dyson merece la pena y yo lo llevo usando un año y la verdad que nunca me había sacado tanto el pelo, yo soy de las que sale de la ducha y tal cual pero la verdad que mi pelo en este año de secador casi a diario no ha sufrido, está sano, está fuerte y está la verdad que mejor que nunca yo diría. También porque estoy utilizando champú de arroz y un agua de arroz que si os suena interesante dejadmelo por comentarios y os explico cómo se hace porque es un agua con arroz y con unos pueblitos que te deja el pelo del jureo. Así que sin más dilación voy a lavarme la cabeza y empezamos de cero. El secador viene en este cofre con esta alfombrilla para apoyarlo cuando está en caliente, aquí viene el cuerpo, debajo se saca esta pieza y está el cable. ¿Vale? Tenemos un cabezal normal que es el de secado por donde sale el aire. Después tenemos estos cabezales para hacer unas ondas estrechas o para hacer unas ondas un poquito más amplias. ¿Vale? Son dos. Después tenemos un cabezal de cepillo alisador para dejar el pelo bien liso y bien brillante. A continuación un cabezal también para alisar pero dando un poco más de cuerpo, un poco más de volumen. Y por último un cabezal de cepillo redondo pues para moldear. Lo primero que voy a hacer ya con el cabello lavado es peinarlo bien, desenredamos con este cepillo que por cierto es estupendo, os dejo el enlace por aquí debajo. Y a continuación voy a aplicar un protector para el calor, ¿vale? Porque no queremos dañar nuestro cabello. Lo masajeamos bien para que se reparta bien por todo. Vamos a dejar que actúe unos minutos. Y después de que se absorba bien el protector para el calor voy a aplicar un poco de espuma para que se mantenga después bien la forma y el volumen. Voy a aplicar una castañita así, un poquito por la raíz y voy extendiendo hacia las puntas. A continuación vuelvo a peinar bien y lo que voy a hacer es partir en dos mitades mi pelo para hacer cada mitad de una forma y así enseñaros cómo funciona cada cabezal de secador en media cabeza. Este es el cuerpo del secador, veis que es bastante sencillo, únicamente tiene tres botones en la parte delantera y uno en la trasera que es para desbloquear los cabezales cuando los quieres cambiar. Entonces, veis que tiene tres botones, el primero es las tres potencias que tiene, después tenemos frío, caliente, flojo o muy caliente y por último el botón de encendido y apagado que también se puede llevar al extremo para que suelte un chorro de aire frío. Para empezar os voy a enseñar el cabezal normal de secador, que veis que tiene una forma un poco rara, pero bueno, hace que salga bastante bien el aire. Lleva cuatro enganches y simplemente es muy sencillo, se pone encima y se aprieta y ahí queda enganchado. Después para quitarlo bajamos la pestañita y se suelta. Esta parte os voy a enseñar cómo funciona, pero no voy a terminar de secar el pelo, porque para usar los accesorios el cabello tiene que estar un poquito húmedo todavía. Entonces, simplemente esto es como para secarlo y quitar toda la parte de agua en exceso. Así que empezamos. Vamos a colocar calor alto y potencia alta. Y empezamos. Yo suelo secarme el pelo normalmente cabeza abajo con la melena colgando para dar un poco más de volumen a las raíces, así que únicamente lo estoy haciendo así para que veáis mi cabeza del derecho. Pero normalmente yo que tengo el pelo tan lacio y con tan poco volumen, pues lo hago con la cabeza para abajo. Voy a terminar de secar un poquito más. Bueno, hasta aquí veis que es todo normal, es un secador normal. Podéis combinar ese cabezal con vuestro cepillo redondo o con cualquier otra herramienta que normalmente utilicéis. Pero si tenéis todos los accesorios que vienen en el cofre, pues ahora os voy a enseñar cómo utilizarlos. Voy a volver a peinar para hacer una partición en la melena y separar las dos mitades para enseñaros cómo funciona cada cabezal en una de las dos mitades. Entonces, partimos por aquí. Más o menos. Vamos a dejar esta por un lado. Y vamos a empezar por la mitad derecha de mi cabeza. Ya veis que sin hacer nada mi pelo ya es bastante liso y bastante lacio. Quitamos el cabezal de secado normal y os voy a enseñar los dos cabezales del cepillo. Vamos a empezar con este de aquí, con esta mitad de la cabeza, que es para alisarlo, dejándolo un poquito más liso y un poquito más lacio. Y el otro, que tiene las cerdas un poquito más gruesas, es para dar un poco más de volumen y que el pelo tenga un poco más de cuerpo. Entonces, en mi caso, yo suelo preferir este. Colocamos el cabezal simplemente así y igualmente. Yo siempre uso máxima potencia y máximo calor porque así tardo menos. Y con esto, más o menos, veis que queda listo. Os voy a poner aquí debajo cuánto ha tardado en tiempo real, ¿vale? Pero no creo que hayan sido más de un par de minutos. Voy a cambiar de lado. Sujeto la parte que ya está seca. Y os voy a enseñar cómo funciona el otro cepillo. Cambiamos. Ponemos este. Y vamos a secar. Y listo. Os pongo aquí debajo también cuánto he tardado con este lado para que veáis la diferencia. Y listo. Y esto sería el secado rápido con los dos cepillos. En esta mitad hemos utilizado este cabezal y en la otra este cabezal. Podéis apreciar alguna diferencia. Yo creo que este queda un poco más, digamos, efecto planchado. Y este queda con un poquito de más cuerpo. Pero ya veis que en mi pelo la diferencia realmente no es muy apreciable. Vamos a quitar este cabezal y os voy a enseñar con la melena lista para que utilice yo el cepillo redondo. Obviamente podéis terminar toda la melena con el cepillo redondo y dar un poco más de volumen, un poco más de forma. Pero yo normalmente lo seco en liso. Y lo que hago es utilizar esto para levantar un poco de aquí. Entonces simplemente cojo el pelo de la coronilla para seguir dando volumen. Y lo que hago es darle un poquito. Para abrirlo bien todo por detrás. Y también lo utilizo para darle un poquito más de forma a las puntas si no han quedado pues muy colocadas. Veis que aquí han quedado un poco más tiesas. Pero bueno, os enseño rápidamente. Lo que hago es enrollar un poquito la punta allí. Y darle un segundo. Y listo. Ahora esto va a bajar un poquito. Y en el otro lado pues puedo hacer lo mismo. Voy a enrollar y una vez está enrollado. Disparo el calor. Y así es como queda el pelo alisado con los cepillos. Y dando un poquito de forma con el cepillo redondo. Normalmente seguiría con las puntas de atrás un poquito para que tengan la misma forma que las de adelante. Pero como voy a mojarme otra vez un poco todo para enseñaros los siguientes cabezales pues tampoco tiene sentido que me esté una hora aquí. Bueno, con el pelo de nuevo partido. Le he dado un poquito de humedad con este spray de agua. Que es simplemente agua. Pero estos botes son geniales. Yo los utilizo también para el agua de arroz. Os dejo por aquí el enlace por si necesitáis uno. Porque también mientras os estáis peinando pues es muy útil ir humedeciendo según necesitéis remoldear. Quitamos otra vez un poco el exceso de agua con el cabezal normal. Y llegamos a la diversión. Voy a partir el pelo. Está yendo de nuevo la parte que voy a moldear. Y ahora es cuando viene lo divertido. Tenemos cuatro cabezales de ondas y rizos. Dos un poquito más gruesos y dos un poquito más finos. Para según lo suelto o lo cerrado que queráis hacer el rizo. ¿Por qué tenemos dos de cada? Porque cada onda de la cabeza se tiene que coger en una dirección. Para que no quede toda la cabeza digamos con una espiral en el mismo sentido. Entonces veis que tienen unas flechitas. Las flechitas nos indican para qué parte de la cabeza es. Y hacia dónde se va a enrollar nuestro cabello. ¿Cómo se utilizan? Y a ver esto si os lo sé explicar mirando a la cámara y no por el espejo. Vamos a quitar este cabezal. Vamos a poner este. Y lo que tenemos que mirar es en el espejo la flecha. Entonces yo miro en el espejo, la flecha va hacia allá. Luego esta parte sería la que me utilizo en este lado de la cabeza. Con lo cual como lo voy a hacer en este. Cambio. Y ahora mirando en el espejo la flecha va hacia allá. Con lo cual este es el cabezal que necesito para esta parte de la melena. No sé si habéis visto bien las flechas o las dejo por aquí. Estas irían en aquel sentido. Yo frente a un espejo es en el sentido que las veo. Muy importante la humedad porque si el pelo está demasiado seco no se va a fijar nada. Entonces voy a coger mechón al azar. Aquí lo que haría sería otra partición más para empezar a coger mechones. Pero como quiero que veáis bien el primer mechón para ver bien el sistema os voy a coger uno al azar. Y ahora ya me pongo a hacer bien el resto de la cabeza. Entonces cogeríamos este mechón como de unos dos dedos de ancho. No más de eso según el grosor de vuestro pelo pues ya veis como vais haciendo. Lo sujetamos como a esta distancia siempre dejando un cabito. Y el secador se utiliza en vertical. No tenéis que hacer nada. No tenéis que enrollar el secador. El instinto natural suele ser enrollo esto. No. Esto se queda quieto. Y lo único que vamos a hacer es acercarlo a nuestra cabeza según se vaya enrollando automáticamente el cabello. Entonces enrollamos y veis que se sujeta solo y yo simplemente lo que voy a hacer es acercarlo a la cabeza. Yo no he girado en ningún momento simplemente he acercado a la cabeza. Y a continuación pulsamos el botón de frío otros 10 segundos. Apagamos. Dejamos un poco que enfríe, no quemarnos. Y soltamos el rizo. Y veis como ha quedado. A ver que quita el otro pelo. Que lo veáis bien. Como ha hecho la onda. Veis que es una onda bastante suelta. No es extremadamente rizo tirabuzón cerrado. Pero así es como queda. Veis que es flexible. Y ahí se quedaría. Muy importante que no os lo he comentado. Cuando toquéis los cabezales siempre los tenéis que tocar de la parte rosa. La parte rosa o del color que sea el vuestro es la que no quema. Si tocáis las otras partes os vais a quemar. Entonces todos menos este cepillo llevan una parte rosa que es lo que no se calienta. Con lo cual de aquí lo cogeríais para cambiarlo. De aquí lo cogeríais para cambiarlo. Y de aquí lo cogeríais para cambiarlo. Voy a hacer la mitad de la cabeza con este cabezal de las ondas grandes. Y ahora os enseño como queda. ¿Veis como queda el ritmo ahí atrás? Continuamos ahora con los mechones de más arriba de la cabeza. Y este sería el último mechón de este lado de la cabeza. Lo que voy a hacer es aplicar un poco de spray para fijar. Y todavía no voy a deshacer los rizos ni el tocar. Simplemente con un poquito de spray os dejo aquí abajo también el enlace de este que yo utilizo. Para dar un poquito más de puerto y de textura. Y a continuación voy a cambiar el cabezal. Desmontamos. Y tengo que poner el que va en la otra dirección. Mirando al espejo que es este. Entonces vamos a seguir. El funcionamiento es básicamente el mismo. Las dos varillas funcionan igual. Simplemente esta se supone que deja el rizo un poco más apretado y un poco más marcada la onda. Y llegamos al último mechón. 20 segundos. Disparamos aire frío. Si disparáis aire frío está bien que toquéis con la mano hasta que notéis que la temperatura del cabello es de verdad fría. Ahí una vez hemos comprobado que sí que se ha enfriado. Sacamos el rizo. Lo dejamos ahí. Y vamos a hacer lo mismo. Fijamos con un poco de spray. Y ahora cuando se enfríe un poco ya toda la cabeza voy a deshacer un poco los rizos para que no queden tan marcados. Y os enseño cómo quedaría cada mitad de la cabeza. Ahora que ya ha pasado un ratito y se ha enfriado y el spray fijador ha hecho su efecto. Lo que voy a hacer es deshacer un poco y peinar con un cepillo de púa ancha. Simplemente para que no quede tan recolocado y tan marcado. Entonces vamos a soltar así un poquito. Y veis que a este lado simplemente queda una melena un poquito ondulada con un poco más de cuerpo, con un poquito más de textura de lo que yo la tengo. Y a este pues tenemos un poco más de rizo marcado. Que igual al despeinarlo pues se queda como una bandita. Damos un poco más de volumen aquí. Y esta sería la diferencia. Tenemos a este lado los cabezales un poquito más finos y a este lado los cabezales un poco más gordos. Y así es como queda cada mitad de la cabeza. Os lo voy a enseñar por detrás también. Voy a inflar las dos partes. Opiniones y comentarios tras un año utilizando el Dyson Airwrap secador supersónico o como lo queráis llamar. Yo sinceramente para hacer una onda prefiero la onda un poquito más marcada y como se queda en este lado. Creo que igual a gente con un poco más de cuerpo en el pelo o con un poco más de textura. Sí que la onda ancha les va a quedar más marcada. Pero yo al tener el pelo tan liso y tan fino pues el efecto es básicamente poco. Aún así he ido probando con diferentes productos, con diferentes métodos y para fijar y mantener este efecto por lo menos hasta mañana. Este es el mejor producto que yo he encontrado que es un spray de tacto seco de Garnier. Os dejo por aquí el enlace. Y el aparato por lo general funciona bastante bien. La tecnología es una tecnología súper moderna que la vais a notar sobre todo en la mano cuando lo usáis. El efecto que tiene el aire dentro del cacharro cuando lo enciendes, cuando lo apagas y el ruido que hace es bastante alucinante. Es muy muy silencioso. Y bueno, como secador extraordinario. Como rizador, tiene sus luces y sus sombras. Creo que con mi tipo de pelo se mantiene poco el rizo o quizás todavía tengo que seguir practicando. Pero llevo un año utilizando todos los cabezales y realmente estoy contenta en cómo quedan con el cabezal más estrecho. Pero pues este no mucho. Con el pelo más largo se complica todo un poco. Venden unos cabezales un poco más largos, pero yo sinceramente por el dinero que cuesta el cofre con todo no deberías tener que gastarte más en otros cabezales. Para el pelo así de este largo más o menos con estos me apaño. Pero si tenéis el pelo mucho más largo pues sí que estaría bien que contemplaseis la posibilidad de coger los que son un poquito más largos para que los mechones puedan ser del mismo tamaño. Y no tenéis que estar con mechones mega finos para que conseguid que cubra todo bien. Así que esto ha sido todo respecto al secador supersónico Dyson y todos los cabezales de Airwrap. Espero que os haya gustado este vídeo, que os sea útil el tutorial. Y si estabais pensando si comprarlo o no, pues que os haya ayudado mi opinión y mis explicaciones. Si tenéis alguna pregunta no dudéis en dejármela abajo en comentarios. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.